Hola amigos, con ustedes nuevamente por Social Link acá para apoyarnos con las matemáticas. Seguimos haciendo estos temas adicionales que muchos amigos nos están pidiendo en las redes sociales y hasta en el YouTube a veces nos mandan mensajes, ¿no? Mayormente en el Facebook y también por el Inbox. Nos están pidiendo apoyarnos en algunos temas que no compré. Hoy trabajaremos factorización. Veamos aquí amigos, factorización. ¿Qué cosa es una factorización? La factorización es llevar el ejercicio que está ya resuelto, volverlo a lo que era originalmente, pero como factores. Los factores vienen a ser las multiplicaciones antes de desarrollar y obtener un producto, ¿no? Para que me entiendan, veamos un ejemplito de lo que estoy hablando. Por ejemplo, si yo tengo 3 por 5 es igual a 15. ¿Qué significa esto? Que nosotros ahorita tenemos el producto y la factorización lo que hace es volver el producto a su originalidad, que son los factores, ¿está bien? Mayormente a veces en la primaria, en los últimos grados y en la secundaria, muchos de los estudiantes no entienden el tema de factorización. ¿Por qué? Porque lo primero que debemos de hacer para que estos estudiantes vayan comprendiendo es darle ejercicios básicos para que poco a poco vayan desarrollando su habilidad en este tema. Por ejemplo, vamos a desarrollar en factorización un tema llamado factor común. ¿Qué significa factor común? Cantidad, ¿no? La cantidad que multiplica, pero que todos tengan en común. ¿Qué se refiere? Común significa que haya en todos los términos el mismo factor. Para que me entiendan de lo que estoy hablando, observen el primer ejercicio. Mírenme. Obsérvenlo. AX más BX más X. De todos estos tres términos, ¿qué tienen en común? Muy bien. Algunos ya se han dado cuenta que lo que tienen en común es la X. Muy bien. Lo que primero vamos a hacer es esto. Ponemos igual, igual, no te olvides. El factor en común lo saco a un costado y le pongo por. Porque ya se está volviendo un factor. ¿No? Este factor ya está multiplicando a otra cantidad que también se va a llamar factor. Factor. Por eso es factorización. Saco la variable X. Abro un paréntesis. Tú, al factorizar esta X, ¿quién te quedó aquí? A. Muy bien. Al factorizar significa al sacar a un costado la X. En este caso, ¿quién te queda ahí aparte de la X? Si tú factorizas la X, ¿qué te está quedando acá? D. Muy bien. ¿Qué signo viene? Más. Al factorizar la X, ¿qué variable te queda? C. Muy bien. Si ustedes se dan cuenta, acá hay dos factores o no. Ya está la factorización hecha. A ver, el segundo ejercicio. Ya se han ido dando cuenta, más o menos, algunos amigos. Veamos. A ver. Ahí, mírenme. Ahí está, ¿ve? ¿Quién está repitiéndose o qué factor está en común en los tres? La M. Muy bien. Pongamos la variable M. Por. Abrimos un paréntesis y muchos dirán, profesor, facilito, que da A más B menos C. A más B menos C. ¿Qué hemos hecho a esta cantidad? Ya la hemos factorizado. Aunque no crean, esto de acá pertenece a la multiplicación. Que si tú haces esto, de aquí a ver, atiende A. M por A, M por B y M por C. Estás usando una propiedad de la multiplicación que se obtiene esto. Se conoce como propiedad distributiva. Muy bien. A ver, sigamos. A ver, está muy emocionante este temita. ¿Qué tienen en común? M al cuadrado. ¿Correcto? Entonces, factorizamos M al cuadrado. ¿Y qué vamos a poner? Adentro del paréntesis. X menos Y menos Z. X menos Y menos Z. ¿Y ya está qué cosa? Factorizado. A ver acá. Igual. ¿Qué tenemos en común? ¿Qué factores está en común? Muy bien. La variable A. Sacamos la variable A. ¿Y qué me queda? Pongo, disculpen, A por. ¿Y qué me queda? B menos M menos Z. B menos M menos Z. Pero si ustedes saben, es necesario poner el por. ¿Por qué? Porque cuando ya no hay un signo, no hay nada acá, se sobreentiende que es una multiplicación. Entonces, al sacar el factor A, ¿qué me quedó dentro del paréntesis? B menos M menos Z. Muy bien. Pasemos a otros ejercicios. A ver. Si ustedes se dan cuenta, pareciese que no hay nada en común. ¿Sí? Sí hay. Todos tienen en común X. Muchos hacen esto, ¿no? X, saco, dicen, bueno, me queda 3X, 2X y X. Esto, por ejemplo, está mal desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Cuando tú tienes una variable que se repite en los tres términos, en este caso, en los tres sumandos, lo primero que tienes que hacer es observar quién tiene el menor exponente. ¿Quién tiene el menor exponente? Esta X, que es al cuadrado. Entonces, vamos a factorizar, ¿no? O a sacar el factor en común que tienen los tres, que sería X al cuadrado. Saco el factor en común que es X cuadrado. Siempre se agarra el menor exponente. ¿Qué se hace? Voy a poner el primer término que es X y digo, ¿cuánto le falta a 2 para llegar a ser 4? Le faltaría 2. ¿Se dan cuenta o no? ¿Qué signo viene? Más. ¿Cuánto le falta al 2 para llegar a ser 3? Le faltaría 1. Y acá ya se sobre 10. ¿Qué signo? Más. ¿Cuánto le falta al 2 para ser 2? No le falta nada. Entonces, sería 0. Y acuérdense, todo número a la 0, ¿cuánto es? 1. ¿Sí? ¿Vale? 1. Algunos no me están comprendiendo esta parte. ¿Pero por qué X cuadrado? ¿Y dónde está la X cuarta? Les voy a explicar un costadito. A ver. Si nos acompaña con la cámara, voy a colocar esta cantidad que hemos factorizado y les voy explicando por qué lo hemos hecho así, de una manera más directa. Voy a aplicar mi propiedad distributiva. Digo, X al cuadrado por X al cuadrado, más X al cuadrado por X, más X al cuadrado por... ¿Sí? Muy bien. Nosotros tenemos en cuenta las leyes de exponentes. Multiplicación de bases iguales, se suman los exponentes. 2 más 2, 4. Más. Multiplicación de bases iguales, se suman los exponentes. 2 más 1, que ya se sobreentiende que está acá, por eso lo coloco, sería 3. Y esta es la propiedad del elemento neutro. Todo número multiplicado por 1 es el mismo número. ¿Te das cuenta? Y observa aquí el ejercicio. ¿Son iguales o no? Esta es una de las maneras prácticas de cómo hay a la factorización cuando se repite la misma base, pero ya tienen exponentes en la parte superior. ¿Muy bien? ¿Se comprendió? Muy bien. Pasemos al que sigue. Todos tienen en común Y. Pero, ¿qué hemos dicho? Se agarra al que tiene menor X por... N. ¿Estamos ahí? Al Y al cuadrado. Entonces, ¿cuánto le faltan 2? ¿Para llegar a ser 5? 3. Muy bien. ¿Qué signo? Menos. ¿Cuánto le falta a 2 para ser 4? 2. ¿Qué signo? Más. ¿Cuánto le falta a 2 para ser 2? 0. ¿Y todo número a la 0? ¿Cuánto vale? 1. El que sigue. Observa. Aquí el exponente es 6, acá es 4. Acá no hay nada. ¿Cuánto es la cantidad escondida acá? Que se sobreentiende la unidad. Cuando no tiene exponente la variable, es la unidad. ¿Sí? La unidad. Bueno, sacamos X a la potencia 1, que ya se sobreentiende, ¿no? Pero lo vamos a colocar y al final lo vamos a borrar para que ya se den cuenta cómo se trabaja. ¿Cuánto le falta a 1 para llegar a ser 6? 5. ¿Qué viene? Menos. ¿Cuánto le falta a 1 para ser 4? 3. Muy bien. ¿Qué signo? Menos. ¿Cuánto le falta a 1 para ser 1? 0. ¿Y todo número a la 0 es 1 o no? Muy bien. Aquí lo borro porque acá ya se sobreentiende y a la vez también ustedes se dan cuenta de lo que hemos estado trabajando. Aquí, a ver, ¿qué tienen en común? Y. ¿Pero Y qué? Al cuadrado. Siempre con el menor expo. Menos. Abrimos nuestro paréntesis. ¿Cuánto le falta a 2 para 5? 3. Muy bien. Menos. ¿Cuánto le falta a 2 para 2? 0. ¿Y todo número a la 0? 1. ¿Por 3? 3. Más. ¿Cuánto le falta a 2 para 5? 3. Muy bien. ¿Se dan cuenta? ¿Qué fácil? Ojalá les haya servido este pequeño tutorial de factorización, de factor común. Danos like a nuestros videos. Ayúdanos a más personas que se suscriban para tener una nueva alternativa. Y no te olvides. Envíenos tus ejercicios que no entiendas para poderte ayudar. Gracias.